El Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red de la UPV celebra su cuarta edición bajo el lema En busca de una verdadera experiencia de aprendizaje. A lo largo de dos días, expertos de toda España debaten sobre los nuevos proyectos y experiencias docentes basadas en la innovación, las nuevas metodologías de enseñanza o la implantación de mejoras en el aula. El Congreso aborda cómo una participación activa por parte de los alumnos en el aula y más allá de las aulas ofrece una oportunidad de crecimiento y preparación de los mismos para el futuro profesional. Los estudiantes de ahora no son los de hace 30 años, ni los de hace 20 ni los de hace 10 y necesitamos adaptarnos a ellos. Esto supone necesariamente un cambio en todo el modelo de enseñanza-aprendizaje y tenemos que apostar por ese cambio. Apostar por ese cambio implica que hay muchos foros, no solo ya universitarios, también hay foros no universitarios, donde se están debatiendo todos los planes de innovación docente que impulsen ese cambio. Y por tanto la universidad no puede más que liderar todo ese cambio. También se ha hablado sobre neurociencia en el aula. David Bueno, profesor de Genética de la Universitat de Barcelona y autor de diferentes artículos científicos y libros sobre neuroeducación, ha impartido la conferencia La sorpresa de aprender, aprender con la sorpresa. La neurociencia entra en el aula.